El 2 de la pelota se tira, camuño saliendo, Di María, Di María con la pelota, vamos, 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 que vamos Y en la talota, la salva, la salva, la salva, la salva, venganse Wilber Barrios, la salva Estamos para cosas, estamos para cosas grandes señores Bien Wilber Barrios, Dios te bendiga papá, estamos para cosas grandes Habías tenido que salir David Ospina, el abrazo para Wilber Barrios Que estaba ahí parado esperando